El corazón aceleras Cada vez que te me acercas Demos un paseo en tu Range Rover Quiero que tú seas mi lover Ay baby, date cuenta Contigo estoy contenta, ey Eres tú el que me sabe comer Tú ganaste los demás, game over Te regalo mis días, mis noches Mi tiempo, mi aliento Yo te he dicho lo bien que te ves Cuando viste ese negro Vámonos por ahí, tengo ganas de party Quiero bailar junto a ti Tú te sabes divertir, ey Yo me apoyo, la girl de tu fantasy Tengo amor y hablamos los dos El corazón aceleras Cada vez que te me acercas Demos un paseo en tu Range Rover Quiero que tú seas mi lover Ay baby, date cuenta Contigo estoy contenta, ey Eres tú el que me sabe comer Tú ganaste los demás, game over Soy romántica No tengo curar Es mi entorno de a tu mi medicina En la noche vi Una estrella fugaz Lo que le pedí Que pa' siempre me quieras Tú digan Tú digas Dreams to contacto Espanish, me gusta, I like it Cuando me besas así Tú y yo, dreamt in English Espanish, me gusta, I like it Cuando me besas así Te acuerzo en nuestras legras Cada vez que te me acercas Vemos un paseo en tu Range Rover Quiero que tú seas mi lover Ay, baby, darte cuenta Contigo estoy contenta Eres tú el que me sabe comer Tú ganaste las demás game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!